Claro, buenas noches. Seguimos con nuestras lecciones de piano. En este momentico vamos a trabajar la escala de Mi Mayor en el piano. La escala de Mi Mayor cuenta con cuatro alteraciones. Fa, Do, Sol y Re sostenido. Fa, Do, Sol, Re sostenido. Vamos a empezar con la mano izquierda. Fa, Do, Sol y Re sostenido. Y ahora llegamos al Si. Fa, Do, Sol y Re sostenido. ¿Cierto? Vamos a empezar con el meñique. Fa, Sol y Re sostenido. Llegamos al Si con el pulgar. Ahora vamos a ver el de corazón por encima. Do sostenido, Re, Mi. Cuando volvemos Mi, Re sostenido, Do sostenido. ¿Vamos ahí? Ahora vamos al pulgar por debajo. Si. Listo, mano izquierda. Mi, Fa, Sol y Re sostenido. Aquí tenemos la mano izquierda. Ahora vamos a traer la mano derecha. Empezamos con el pulgar. Aquí, ¿cierto? Mi, Fa, Sol. Ahora llegamos ahí. ¿Cierto? Ahí tenemos el corazón. Paramos el pulgar por debajo. No. La. La. Re, Mi, Re, Do, Si. En las manos al pulgar. van a remate el corazón por encima. Sol. La. Mi. Claro, el lento. Menor derecha. Mi. Fa sostenido, Sol sostenido. La mano izquierda por debajo. La. Si. Do sostenido, Re. Mi. nos volvemos re sostenido do si ya llegamos ahí más adelante el corazón por encima sol fa ahí está la mano derecha listo ahora la mano izquierda la derecha teniéndola en manos individuales vamos a untarla listo más lento vamos a aumentar un poquito de tempo más lento más lento Amén. Gracias, ahí está la escala de Mi Mayor en el piano, Fa, Do, Sol, Re, Sostenidos, listo, lo vemos en la siguiente lección de piano, practiquenla mucho, escala de Mi Mayor.